Realmente es difícil, ese es el término, asumir hoy el rol de recibir a todos ustedes en esta 13 Bienal de Arquitectura. Bueno, si bien he sumado experiencia, ha hablado de nuestro director Jorge Gluckberg, siempre ha sido como ladero y esta es la primera vez como conductor de este grupo de trabajo. En estos días y como consecuencia de la desaparición de Steve Jobs, bueno, releí el discurso que pronunció en el 2005 en Stanford y se me ocurrió que había ciertos paralelismos que eran buenos traerlos en este momento para marcar la personalidad de Jorge Gluckberg. Uno de esos mandamientos de Jobs fue, no hay nada que perder, hay que intentarlo, aunque parezca imposible. En 1985, y tal vez antes, porque bueno, previo a esta serie de Bienales, organizamos el Encuentro de Jóvenes Arquitectos, allá por principios de los 80, en el edificio de la Unión Industrial Argentina. Jorge comenzaba esta historia de las Bienales, no había nada que perder, había que intentarlo. Y también, dijo Jobs, hay que contratar a los mejores y formar equipos de trabajo. La Bienal recibió y seguirá recibiendo a los mejores arquitectos del mundo y hoy, un equipo de trabajo dirige esta Bienal. Jorge Gruber tuvo la visión de un pionero en el mundo de la cultura, que emprendió el desafío de posicionar la arquitectura argentina en el mundo, a partir de acercar a Buenos Aires a los protagonistas de la arquitectura de cada momento a nivel mundial. Y finalmente, en este pequeño homenaje a nuestro director honorario, y para definir su personalidad, recuerdo palabras del arquitecto Mario Roberto Álvarez. Si Jorge no existiera, había que inventarlo. Pero Jorge existe y ya está inventado. Estoy aquí hoy acompañado por mis compañeros de trabajo en nuestra Bienal, Enrique Cordeiro, Roberto Converti, Carlos de Ibar, Juan Carlos Firmenza, Miguel Jurado, Daniel Muniz y Enrique Pichón Riviera, para iniciar esta 13 edición. Esta edición significa más de 25 años de presencia continuada, con contextos políticos y económicos diferentes, a nivel internacional y nacional, donde en cada momento debimos sortear dificultades que fueron bien compensadas por los colegas y amigos que nos acompañaron. Hoy, en un momento en que la economía del mundo sufre una crisis sin fronteras, proponemos que esta edición sea un espacio de reflexión acerca de la arquitectura del futuro. Arquitectura que, seguramente, estará alejada de las obras fantásticas de las grandes ciudades de las últimas décadas. Las ciudades se transformaron impulsadas por sus alcaldes y, con obras de autor que no tuvieron fronteras, la arquitectura se distinguió por la impronta de sus arquitectos, que en muchos casos no acompañó la impronta de las ciudades. Me pregunto entonces, ¿esta arquitectura fantástica, o milagrosa, como la define Gertzer Moex, es sustentable? Y lo pregunto en momentos en que este concepto aparece como novedoso cuando la realidad es que toda producción arquitectónica debió haber sido y debería ser sustentable. Sustentable en sus ideas, en sus diseños, en la funcionalidad de los espacios, en su eficiencia y en su compromiso con los costos posibles. La arquitectura fue y será sustentable. Quien así no lo haya entendido, ha estado equivocado. La libertad de expresión que permite la Bienal da lugar a que inaugure estas sesiones con este pensamiento reflexivo relacionado con la arquitectura de hoy, que es hablar de la arquitectura del futuro. La Bienal mantendrá su estructura tradicional, que comienza reafirmando esta libertad de expresión e insistiendo con la premisa, cuanto más colegas nos visiten, más amplio será el abanico de propuestas y de buenas ideas. Esta vez sí, con un justo equilibrio entre la experiencia y la juventud. Dentro de esta estructura tradicional, en esta edición, la Bienal se renueva como actividades paralelas que involucran a la ciudad y su gente. Instalaciones, exposiciones singulares, actividades para niños, todo durante 20 días y en distintos lugares. Si el éxito de la Bienal radica en su permanencia y en el nivel de sus conferencistas, dado que más de 10 premios PIXVER nos visitaron a lo largo de sus tres ediciones, queremos continuar en esta línea, generando un clima que a partir del intercambio de ideas y de la diversidad de enfoques y multidisciplicidad de opiniones permita la actualización permanente. Buenos Aires se viste de arquitectura durante tres semanas y quienes aquí vivimos disfrutamos de la compañía de quienes nos visitan. Agradezco al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el apoyo que nos brindaron esta edición. La Bienal y Arquitectura de Buenos Aires es desde ahora parte del calendario de actividades de la ciudad ya infaltable y así será. Al Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, a la Sociedad Central y Arquitectos, por su apoyo y por las excelentes muestras que presentaron. A las embajadas, a otras instituciones culturales y académicas que colaboraron con la Bienal. Y por último, agradezco a mi querido amigo Jorge PIXVER por haberme permitido ser este año director de esta bienalidad, lugar que le pertenece y lo está esperando. Compartiremos con él algunos momentos en estos días. Gracias a Florindo PIXVER Figura que elegí por su calidad humana y por ser tan grande arquitecto para sentirme acompañado por todos los arquitectos que alguna vez han participado de esta bienalidad. Bienvenidos y a disfrutar de la bienalidad. Gracias. Aplausos